Dándole sabes que eres un puerquito Exacto Así a los pies Bueno este Te puedo matar aquí ahora sabes Tu sabes que la escopeta que yo tengo te va a molar los cascos al carajo Mira Pachito Pachito no me gusta lo que estas haciendo Papi va la viata Tavo tirandole a la puta Mira tira Jajajaja Cabrón le vamos a atar el que es el cover Si te acuerdas Si te acuerdas los tres en el pulso El problema que si necesitas Que paso tengo gente Son dos Que mal esta puta Bote a uno Falta a otro Papi yo te hiciste Te perdiste cabrón No 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 Está ahí El King maté a uno pero falta otro Que jodido